Aroldo Sánchez, sin reservas. Desde el sillón, historia de un periodista que vivió diversas experiencias durante el conflicto armado interno. El vitiligo y la leucemia fueron los padecimientos que la hicieron descubrir un talento que resalta la belleza de sus clientas. Son gases destinados a entrar en contacto directo con el organismo humano para dar vida a quien lo necesita. Al menos 30 mil hectáreas se han consumido por las llamas que han dejado los incendios forestales desde noviembre del 2016. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes hoy desde el sillón. Una historia de recuerdos vividos durante la época más dura del país. Pero además, hay otros informes periodísticos que le van a sorprender. Bienvenidos. Cuando empecé a trabajar como reportero, era el más pequeño de la redacción. Y aunque siempre he sentido esta profesión como algo único y llena de anécdotas profesionales, ahora recuerdo con nostalgia las veces en las que tuve que ir a traer los boletines de prensa que nos enviaban los guerrilleros. Lo que pretendían era que los medios de comunicación tuvieran la otra versión de su lucha contra el Estado y que no nos quedáramos solo con la versión que llegaba del gobierno y sus distintas áreas de información oficial. Un día el teléfono de la redacción sonó a las 4 de la tarde. Al contestar, una voz de mujer dijo, Acabamos de dejarles un comunicado en el santuario de la Virgen de Guadalupe. Está pegado en la tercera banca a mano derecha. Corría el año de 1978 cuando la guerrilla guatemalteca mantenía una actividad constante en el perímetro urbano y docenas de jóvenes habían sido atraídos por la revolución armada. Cuba era el punto de referencia de los movimientos armados del continente. El Che, el máximo ídolo y en Nicaragua los andinistas estaban a punto de derrocar al gobierno dictatorial de Anastasio Somoza. Por ser el más patojo de la redacción, invariablemente tenía que ser yo el que iba a traer los comunicados de prensa de la guerrilla. Lo que realmente ocurría era que los demás periodistas sentían verdadero temor por esa tarea. Algo que descubrí mucho tiempo después cuando ya no estaba más con ellos trabajando. Al ir a traer los boletines, unas veces le fui a levantar el vestido a la Virgen Dolorosa para despegar de sus piernas el comunicado de guerra. Otras, metí las manos entre los hierros de uno de los tantos santos que hay en las iglesias católicas del centro histórico y así me di cuenta que esas figuras religiosas tienen yeso de la cintura para arriba porque el resto es pura armazón, ya sea de hierro o bien de madera. Otras veces el documento de la guerrilla estaba en el depósito de un sanitario en el restaurante chino de la sexta avenida, el Fulu Show, que en esos años era el más visitado por los futbolistas extranjeros que se sentaban en las mesas que daban a la calle para vivir así unos minutos de exposición pública ya que se trataba de un sitio preferido para mirar y ser visto. O bien, tuve que buscar adentro de un libro de algunas de las librerías del centro lo que se convertía en un pequeño problema si las indicaciones no habían sido claras. Llegaron al extremo que un día, hasta en el sanitario del Departamento de Información y Divulgación del Ejército, más conocido como DIDE, fui a traer un comunicado de las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC. O sea que, en esa carrera por alcanzar el poder a través de las armas, los combatientes urbanos se burlaban incluso de ellos mismos, desafiando a la autoridad, haciendo un pase de torero a la muerte, respirando encima del hombro del enemigo. Una tarde que estaba a punto de empezar a redactar mis notas, sonó el teléfono. Esa vez se trató de la voz de un hombre, quien afirmó que el comunicado de ese día estaba pegado debajo de la mesa de prensa de la Oficina de Relaciones Públicas de la temida Policía Nacional. Confieso que en estas tareas me movían sentimientos contradictorios, que iban del miedo al gozo por la aventura, por lo desconocido. Me sentía como el héroe de una película de acción. Tal era el grado de irresponsabilidad que ahora me doy cuenta que me invadía en ese tiempo. Sudaba al llegar al lugar a traer el comunicado y sudaba cuando retornaba con él a la redacción, temeroso de ser detenido por la judicial o el ejército o la policía. Tres entes que esos días daban verdadero miedo. Se comentaba entre los compañeros del periódico que los teléfonos estaban pinchados, intervenidos. Y la broma de esos momentos era que cuando se contaba un chiste en el teléfono, eran tres los que se reían. Entonces, sentíamos que en cualquier momento podíamos ser objeto de una trampa. Aunque, salvo los sustos que uno mismo se metía, nunca me ocurrió nada esos días por ser el mensajero. Otra tarde, por ejemplo, estuve a punto de morir de un paro cardíaco, de un infarto. Traía el comunicado, el cual recogí en la mesa central de la cafetería Las Vegas. Aquel día había sido bastante movido. Atentados, aparecimiento de cadáveres torturados y tirados en los caminos. Dirigentes políticos, sindicalistas, catedráticos, que aparecían con el tiro de gracia. Estudiantes secuestrados y asesinatos en plena calle. Con el sobre metido entre la camisa, iba rápido de retorno al diario. Pasé frente a tres policías que estaban parados en una esquina y sentí sus miradas. Tras dato de que no se hiciera visible mi nerviosismo, apresuré el paso. De reojo, percibí que uno de ellos se despegaba del grupo y de repente sentí una mano que me tomó del brazo. Era uno de los policías, un tipo mal encarado. El agente exclamó con borronca, perdone, pero se le cayó esta libreta. ¿Para qué decir que ni siquiera le di las gracias si no podía ni siquiera hablar del puro susto? Pero al margen de estas cosas, cuando iba a recoger aquellos comunicados, miraba a la gente que se encontraba en los alrededores y me preguntaba quién era guerrillero y quién era oreja, informante del ejército o de la policía judicial. Veía a todos lados con temor, pensando que quizás, en vez de un comunicado de la guerrilla, podía recibir un tiro o ser secuestrado. Ahora, con el tiempo ido, con otras cosas que ocurren a diario a los guatemaltecos, solo me queda reírme de mis temores, de mis fantasmas, de las bromas que nos hacíamos en la redacción para ahuyentar el temor, el miedo, la zozobra y por los lugares tan inverosímiles que utilizaban los guerrilleros para hacer llegar a la redacción sus informes de guerra. Este país ha vivido tiempos perros, bravos, ya que fueron 36 años de conflicto armado interno que no solo dividieron el país, sino que sembraron de cruces todos los caminos. Y me sigo preguntando si como país aprendimos la lección de que la guerra, el conflicto, la confrontación, solo se hacen cuando los pueblos no se logran poner de acuerdo. Ahora, lo que nos divide es la lucha en contra de la corrupción y la impunidad, aunque aquí son una gran mayoría los que se oponen a esos flagelos y tan solo son los mismos corruptos los que hacen la guerra para frenar esa ola de transparencia que avanza con fuerza a pesar de los distintos obstáculos que hay en el camino. Encontró su vocación de maquillista con dos enfermedades que afectaron su cuerpo, pero no su talento.